A ver con qué nos sorprende el bonito pan floja. Empezamos. Vamos a ver qué tal. A ver con qué nos sorprende el bonito pan floja. A ver con qué nos sorprende el bonito pan floja. Saludos aquí. Esos que dicen que nuestra relación no tuvo fin. Dicen que estoy flaco, que me falta chica. También por mi culpa se deshizo el tiz. Solo soy un interesado. Digo que estoy soltero cuando estoy casado. No me importa todo lo que hayan hablado. Conte que lo chido, estoy acostumbrado. No me importa. 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 No me importa nada si no sigo el consejo. Ahora todos me están mirando de lejos. Yo estoy subiendo y ellos como pecado. Gracias a los que me apoyaron. También a todos los que nunca confiaron. Gracias a Dios tengo el trabajo que amo. Y a todo el que me apuesta le doy la mano. Y a todo el que me apuesta le doy la mano. Y a todo el que me apuesta le doy la mano. La verdad Juanito, sí te aplaudo. Realmente esperaba que tu rose fuera como un poco más movidito. Pensé que iba a ser como estilo reggaetón, pero más movidito. Sin embargo, me parece que la letra es, al punto, es una letra muy directa. Para los que te han criticado y para los que han querido que decaigas, la verdad es que sí. Y bueno, sí me sorprendió un poco. Porque pensé, como les digo, que iba a ser un poquito más así como movidito. Pero me parece que esta canción, sobre todo, se enfocan a la letra. A lo que les quiere decir Juanito a todas aquellas personas que le tiran mala onda. Y pues Kim, como siempre, hermosa. Kim se ve preciosa como novia. La verdad es que, aunque es como una novia o un estilo raro, no sé. Me parece que ella siempre se ve hermosa. Y pues yo te mando mi felicitación, Juanito. La verdad es que sí me sorprendiste. Y sobre todo me encantó esa parte que dice la regla de oro. Que es no subestimes a nadie. Que no debemos hacer menos a nadie. Porque no sabemos hasta qué punto esa persona pueda llegar. Y bueno, creo que un ejemplo de todo esto es él. Que ha subido paso a paso en esta carrera en YouTube. La verdad es que el Juanito ha sido bien trabajador. Creo que le ha echado muchas ganas a todo lo que ha hecho. Y no por algo ha subido tan alto y ha logrado todo. Me parece que esta actitud de rebeldía de decir. Sí, he hecho lo que he querido y lo he logrado. Aquí estoy. Para los que me critican, para los que me quieren ver caer. Pues aquí estoy de pie triunfando. Y bueno, yo creo que él se siente muy orgulloso de lo que ha logrado. Y no es para menos. Así que desde aquí te mando mi felicitación, Juanito Pantoja. La verdad es que me ha encantado tu rose. Me parece que vas muy bien. Te salió muy bien. Y pues yo te deseo mucho, mucho más éxito. Así que bueno chicos, yo me despido de ustedes. Espero que mi video les haya agradado. No olviden suscribirse, regalarme un like. Ya saben, cuídense, pórtense bien. Y por aquí nos vemos en el siguiente video. Bye.